Hoy te comparto esta preciosísima clase de bordado paso a paso. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bordando Arte. Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Gracias. 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 Hoy vamos a realizar el bordado para nuestras hojas de la flor mariposa. Para realizar el bordado de estas hojitas voy a usar hilo cristal, doble hebra de hilo cristal y una aguja del número 16 Primero vamos a aplicar el punto de relleno simple sobre esta hojita El punto de relleno simple se realiza de esta forma, observa muy bien Gracias por ver el video Una vez que terminamos de aplicar el punto de relleno simple, ahora vamos a realizar los siguientes puntos de forma cruzada, observa muy bien Gracias por ver el video Ahora en el centro vamos a aplicar un pequeño punto recto Y enseguida vamos a aplicar el punto de pistilo, el punto de pistilo se realiza de esta forma, observa muy bien Listo, terminamos de aplicar los puntos y nos ha quedado super precioso Estos puntos los vamos a aplicar en cada una de las hojitas para esta flor Para el tallo vamos a usar 6 hebras de hilo y una aguja del número 16 El punto que aplicaremos aquí se llama punto de doble nudo Este es uno de los puntos que vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes Si te lo has perdido, recuerda que ese muestrario se encuentra disponible en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace por si quieres realizarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Listo, terminamos de aplicar los puntos para realizar nuestro tallo Y las hojitas y el tallo nos han quedado super precioso Si te ha gustado la clase, házmelo saber en los comentarios Pues me motivas muchísimo a seguir compartiendo más clases de bordado contigo Si es la primera vez que miras mis clases de bordado Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Y a que me sigas a través de mi página de Facebook me encuentras como Bordando Arte Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado